¡Buenos días chicas y bienvenidas a otro vlog! Estamos sin grabar bastante tiempo. Os voy a poner en situación porque llevamos muchísimo tiempo sin hablar. Estamos a día 24 de febrero, hoy es sábado, es por la mañana, Yago se ha ido a sus clases de tenis, yo estoy aquí en casa y yo pues estoy ahora poniéndome a hacer cositas de la uni y avanzando porque el último vídeo que visteis fue un vlog de mi semana de exámenes y todo eso. Ya he terminado, me han dado todas las notas, he sacado muy buenas notas, así que estoy súper contenta y ya empezó esta semana el segundo cuatril. Pues es verdad que ahora se vienen bastantes cambios, es que viene nuestro último mes aquí en Madrid, nos volvemos a Galicia, pues tenemos que dejar este piso, todo eso. Ha habido como un cambio de rumbo que bueno, al final tarde o temprano nos íbamos a volver a Galicia antes del verano porque nosotros allí tenemos trabajo. Yo llevo bastantes años ayudando a mi padre en su empresa y tenemos allí como nuestro lugar bastante bien definido. Y bueno, pues nos vinimos un poco aquí a Madrid para vivir otra experiencia nueva, aparte del año pasado que ya estuvimos en Canadá, como sabéis, pues este año hemos venido a Madrid. Hemos estado súper contentos, es una ciudad que a mí personalmente me encanta, he sido súper feliz aquí, no sabemos si algún día volveremos a Madrid o no, nunca se sabe. La verdad que sin ninguna duda lo sentimos muy hogar, o sea, estamos muy a gusto aquí, al final estamos mucho más cerca de casa que cuando estuvimos en Canadá. Tenemos aquí amigos que son como familia, o sea, tenemos aquí gente cercana también, entonces realmente nos sentimos muy a gusto, la verdad. Pues se vienen cositas también allí en casa, así que pues como siempre me vais a acompañar en todo. Me he traído unas galletitas para merendar porque ya he desayunado hace unas cuantas horas. Me voy a poner a hacer cositas de la uni como os decía, que por cierto, luego os enseñaré, pero estamos durmiendo en un colcho hinchable porque estamos empezando a vender muebles del piso, ¿vale? No nos lo queremos llevar todo para allí porque no tenemos dónde ponerlo y en el hipotético caso de que en algún momento volvamos a irnos a vivir juntos o incluso allí en Galicia alquilemos un piso juntos o algo, pues ya veremos. Partiremos de cero otra vez, compraremos cosas o quizás nos vamos a algún sitio donde ya hay cosas. No lo sé, el caso es que los muebles que tenemos aquí, llevárnoslos hasta Galicia es un rollo, así que pues los más grandes, tipo el sofá, la cama y tal, los estamos vendiendo. Que por cierto, si a alguien le interesa, os dejo si queréis en la cajita de información el Wallapop de Yago, que es donde estamos colgando los muebles. Y si cuando veáis este vídeo todavía quedan cosas, pues podéis echar un vistazo, igual alguien necesita algo. Un poco habiendo expuesto en contexto, pues vamos a continuar con el día. Por cierto, chicas, un punto bastante importante es que he vendido mi escritorio, por lo que tengo que hacer todas las cosas de la uni y todo ahora aquí en el sofá. Es bastante incómodo vivir cada vez con menos muebles, pero bueno, por suerte todavía tenemos el salón entero, que es el sofá, la mesa y tal, así que bueno, vamos sobreviviendo bien, la verdad. Yo y Yago hemos hecho cuatro años hace nada, este mes, el 16 de febrero hicimos cuatro años, entonces yo, entre otras cosillas y detalles que nos hemos dado, pues yo quería prepararle algo así como que no se lo esperara. Entonces yo pedí para ir a La Resistencia, que es un programa que nosotros consumimos a diario, literal, nos vemos todos los días La Resistencia. Me llamaron que el jueves que viene tenemos entradas para La Resistencia, así que lo hice un poco pues como regalo o como, bueno, detalle. Y a ver qué tal, a ver quién toca, porque sabéis que eso es completamente sorpresa, en plan tú vas y quien venga de invitado viene y tú pues te lo comes. Así que esperemos que venga alguien que conozcamos y que sea guay. Y me voy a ver Anatomía de Grey mientras hago los apuntes, me lo voy a poner así un poco de fondo. Lo que os decía, Anatomía de Grey, así mientras hacía los apuntes y tal. Y la verdad es que yo me la veo en inglés y os recomiendo mucho que la veáis en inglés porque es que las voces no tienen nada que ver, o sea, muchísimo mejor así. Y desde que cuando yo estuve en Canadá fue cuando yo me empecé a ver esta serie como más en serio, o sea, ya la había visto tipo por épocas, así, había visto algunos capítulos. Pero cuando estuve en Canadá como que cogí la rutina, ¿no? De ver la serie, de hecho estoy en la temporada 7, o sea, me vi bastante en Canadá y me la veía siempre en inglés. Entonces ahora ya no soy capaz de vermela en otro idioma, o sea, en castellano no me la puedo ver porque literalmente escucho a los personajes y digo... O sea, la voz no, como que no la reconozco, no me cuadra la verdad. Así que bueno, ahora voy a poner la mesa que ya llega ahora ya en 10 minutillos o así, aquí en el salón voy a poner unos mantelitos y tal. Voy a poner música de Taylor Swift que... estoy en love con Taylor Swift, no sé qué está pasando. Me encanta la de esto. Me encanta la de esto. Nos vamos a ir ya a dar una vuelta, vamos a irnos al centro comercial, a las tiendas y eso la verdad que hace un poco de mal día, está lloviendo y eso así que pues por tampoco quedarnos en casa todo el día vamos a ir por ahí. Así que ya me daban los dientes, me voy a adecentar un poco. Me voy a echar bulto de colonia y esta es de Zara, que es la Red Zara Temptation. Esto vamos, os lo recomiendo yo. O sea, yo tengo una colonia que es un poco más cara para ocasiones más especiales que es esta de Chloe que me encanta. Huele como a verano, huele a verano, real. Pero es que para diario estoy utilizando esta porque huele. Estamos en casa. Al final no me compré nada en el centro comercial, la verdad. Fuimos a dar una vuelta por las tiendas y ya está. Pero después vamos al súper porque yo tenía antojo de, no sé, me apetecía queso, fiambre, así para cenar. Así que me he cogido este quesito curado que viene ya cortadito. Un señor fuerte. Y estaba en oferta las fresas que son de mis frutas favoritas y además tienen súper buena pinta. Así que también me prepararé un bol con fresas y así también mañana puedo desayunar fresas o algo así. Son las 8 y 20, así que bueno, ahora ya hay un rato. Entre que nos ponemos el pijama de tal, 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 me lavaré la cara y prepararemos algo para picotear. Y estamos viéndonos la tercera temporada de Entrevías. Nos la empezamos al mediodía y la estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! Buenos días chicas de domingo. Hoy es domingo, ya son las 3 y 20. Hoy por la mañana he estado haciendo cosas de la uni, he terminado todo lo que tenía planeado para hacer este fin de semana, así que genial, porque ya estoy libre de tareas. Está siendo un domingo súper tranquilo, que tampoco tenemos nada planeado. Hoy hace un día un poco así regular, está nublado, no sé si lloverá. Nuestra intención es ir esta tarde a dar un paseo para tomar el aire un poco, dar una vuelta y movernos. Puesto esto, así un poco cómoda, me he vuelto a poner los leggings, mi jersey de confianza para estar en casa porque es súper calentito, me he peinado un poco, me he arreglado un poco porque hoy tenía súper mala cara. Últimamente estoy con bastantes granitos, a ver si se me van pasando. Y nada más, la verdad que no estoy más contentos. Bueno chicas, voy a darme una ducha, me voy a hacer ducha completa con depilación de cejas, piernas y todo. Ya son las nueve, va a ser un poco tarde porque yo a las nueve y media me gusta estar ya cenando, así que a ver si me da tiempo. Voy a darme prisa y eso, me voy a dar una duchita completa y a dormir, que mañana es lunes. Qué pereza, no sabéis, qué pereza esta semana. Buenos días, bueno buenas tardes ya de lunes. Estoy aquí haciendo la comida, ya hemos vuelto del trabajo, son ahora mismo las 4 menos 20, siempre comemos bastante tarde. Estoy haciendo pasta con tomate y queso y yo voy a tomar con tomate y atún, algo así como rápido. Además hoy tenemos que ir a hacer la compra, que siempre la hacemos los lunes, así que tampoco tenemos muchas más cosas, así que algo básico. La verdad que hoy no voy a tener mucho que contaros, pero quería pasarme por aquí. Estos días de la semana, bueno de hecho mañana y pasado quizás no grabo y ya grabo directamente el jueves, que es cuando vamos a dar resistencia para que el vídeo no sea demasiado aburrido. Por cierto, ayer dormí con el típico legging, esta técnica de legging, que te lo pones aquí, enroscas todos los pelos y duermes con eso. Dormí bastante incómoda, pero el pelo se queda bastante mono. Y eso que es la primera vez que lo hago, tengo que mejorar mi técnica, porque como veis se me ha ondulado solo aquí abajo y lo guay es que se me ondule desde un poquito más arriba, ¿no? Pero, pues ha quedado súper bien. Ayer me lo lavé a la noche y pues mira, te despiertas ya con el pelo, pues un poco estilizado, así que lo probaré una vez más para perfeccionarlo y a lo mejor os hago un TikTok enseñando cómo lo hago, aunque en realidad esto creo que hay mil tutoriales. Pero bueno, yo os hago el mío. Por si alguien se cruza con mi vídeo y le parece interesante o le sirve, pues... Pues genial. Perdonadme si escucháis mucho ruido, pero es el extractor. Chicos, os voy a enseñar la compra. Bueno, voy a enseñar rápido porque son bastantes cosas. Entonces, panecillos de estos para acompañar la cena, la merienda o cualquier cosa. Torcitas de jamón, gulas, nueces, he escogido pistachos, galletas de estas que me encantan, que son las digestives de avena con chocolate, están riquísimas. Pipas, queso en polvo para tomar con pasta, un poquito de lomo para cenar. Luego me he cogido jamón, que tiene que haber otro paquete por ahí, que esto lo desayuno yo todos los días. Hemos cogido un cosito de colacao, cero azúcar. Luego, una cuñita de estas de queso curado, también para cenar, para picotear. Salsa de tomate, para cuando tomamos pasta. Leche de avena. Zumos, que yo desayuno uno de estos cada día. Segunda bolsa. Yogures variados de coco, fresa, frutos del bosque y macedonia, que es lo que tomamos de postre casi a diario con la comida. Ya os he cogido un poquito de muesli. Nachos, para picotear también. También filetes de lomo de cerdo, filetes de merluza. Luego ya me he cogido este pan, que es el que desayuno con el aceite y el jamón, que es el de Rustic Bakery. Y es el que viene con cereales, está buenísimo. Y me encanta. Una docena de huevos. Patatas, que las compramos así porque las hacemos en la airfryer y es como mucho más cómodo para diario, que llegamos bastante tarde en trabajo, si no, siempre es mejor tomar patatas que no sean cogeladas. Chocolate bio, 70% negro. Y cereales K. Y ya estaría. Esa es toda la compra. Me ha llegado ya el paquete de Zara que os decía, así que a continuación, después de colocar todo esto, os voy a hacer el unboxing del paquete, que tengo mis expectativas bien altas. Espero que todo lo que haya cogido me guste y no te haya que devolver nada. Bueno, chicas, me voy a sentar por aquí por el suelo de la cocina y os voy a enseñar, bueno, no me voy a enseñar la caja porque está mi dirección, ¿vale? Pero os voy a enseñar el paquetito de Zara. Lo primero es esta gabardina verde militar que necesito gabardinas porque yo siempre le robo la ropa a mi madre, pero, por ejemplo, aquí no está mi madre. Entonces yo quiero ir formando como mi armario de básicos que a mí me gustan sin depender del armario de mi madre. Entonces, esta gabardina lo que pasa es que me di cuenta que me la pedí en la S y yo suelo utilizar cosas en la M, entonces me la tengo que probar. Pero bueno, bueno, esto lo habéis visto por TikTok bien puesto. Luego me he cogido esta chaqueta que os lo voy a enseñar rápido, ¿vale? Porque no tengo mucha memoria en la cámara. Esta chaqueta, bueno, es que la tenéis que ver puesta, es que me encanta. Creo que tiene un rollo clásico, súper bonito, con los zapatos necros que me compré, que no sé si los enseñé aquí en el blog, pero bueno, por mi Instagram seguro que los habéis visto y en mi TikTok. Y me encanta esto. Y luego me he cogido un conjunto, ¿vale? Que es un top, así como banda, con su pantalón anchito, negro, ¿vale? Así que bueno, me lo voy a probar todo ahora y si lo queréis ver, pues te irá a mi TikTok. Pero me hace mucha ilusión porque cada vez voy haciendo como mi armario más a mi gusto y con prendas que de verdad me gustan y me voy a poner a lo largo del tiempo, ¿sabéis? Que antes era como que compraba un poco más a lo loco, hace años, ¿vale? Pero cada vez pues nuestra personalidad se va marcando más y nada. Pues eso, os lo soñé por la otra red social que tenéis en la cajita de información en mis redes sociales para seguirme y ver lo que subo. No voy a hacer mucho más que hacer cosas de la uni, darme una ducha y a dormir. Buenos días, chicas, de viernes. Es día 1 de marzo. No grabé más estos días porque como os dije fueron nuestros últimos días de trabajo. Ayer fuimos a la Resistencia que no grabé nada porque no se podía grabar nada allí dentro. Así que bueno, fue súper divertido. Después al salir de allí nos fuimos a tomar algo con unos amigos por el centro de Madrid y llegamos a casa, no súper tarde, pero como a las 12 más o menos. Estábamos súper cansados porque nos habíamos levantado a las 6 y media de la mañana. Y nada, ahora mismo son las 10 y nos acabamos de levantar. Me voy a preparar el desayuno como siempre tostadas con jamón y un zumito de naranja. Básicamente hoy creo que voy a empezar a subir las manetas que tenemos en el trastero y empezar a llenarlas ya con cosas que me quiero llevar ya a Galicia. Que nos iremos la semana que viene unos días para ir llevando ya cosas y ir empezando una mudanza. Y nada, me voy a preparar el desayuno. Bueno chicas, son ahora mismo las 6 y 22. Voy a bajar ahora en un ratito al trastero, coger las maletas y cosas que tengamos ahí abajo para, como os decía, empezar a llenarlas y guardar algunas cosas. Que ya de aquí al miércoles, que es el día que nos iremos a Galicia, pues guardar algunas cosas. Voy a grabar un Tryon Haul con lo que me pedí el otro día en Zara, que hay un par de cosas que quiero cambiar la talla, pero bueno, las voy a enseñar puestas en un vídeo. Y eso ya lo puedo grabar. Pero como ya son las 6 y pico, se está yendo un poco la luz, creo que lo voy a grabar mañana, seguramente. A lo mejor hoy grabo el haul en plan hablando, para enseñarlo por TikTok y mañana hago como un haul, más Tryon Haul, aparte. Bueno chicas, pues ya tengo por aquí mis dos maletas, las que son como más grandes, esta es la grande de todo y esta que es como mediana. Que son las que en teoría quería organizar hoy, pero solo me voy a centrar creo que en la mediana para meter todos los zapatos y eso. Voy viendo, voy a ir viendo. Porque me acabo de tomar hace un ratito un par de cetamol que me empezó a doler un poco la cabeza y eso, así que bueno, tampoco me quiero pegar hoy la paliza de mi vida. Son ahora mismo las, creo que son las 8 menos algo, o las 7 y... Ah, son las 7 y 25. Voy a enseñar un poco lo que tengo pensado en guardar. Vale, entonces, bueno, aquí está mi trípode roto, el trípode del móvil, que madre mía, me voy a comprar otro en Amazon, que ya tengo mirado. Y bueno, aquí tengo como todos mis zapatos ahora esparcidos, entonces me quiero dejar creo que como dos o tres pares de zapatos solamente, porque los demás pues tampoco me hacen falta. Entonces creo que me voy a llevar 100% las botas de caña alta, porque al final pues ya me lo voy a dejar en casa. Poco es algo como que vaya a utilizar tanto, tanto, aunque últimamente las estoy utilizando un montón, pero bueno. Estas me las voy a llevar seguro, los taconcillos también, porque ya os digo, no creo que haya otra ocasión así que me los voy a poner aquí. Las UG también, que ya no hace tanto frío. Yo creo que me voy a dejar estas de aquí, que son las adidas que más estoy utilizando. Y me voy a dejar las New Balance también, estas dos, porque es lo que literalmente más utilizo. Aquí pues me dejaré un par de camisas y el resto ya lo guardaré. Mira, esta camisa me encanta, que me la regaló la madre de Yago por Navidad, entre otras cosas. Qué preciosa de Zara. Es así vaquera, con brillis, para llevar con un total look así vaquero, me encanta. Y nada, no sé, no sé qué me voy a dejar, la verdad. Por ejemplo, el pantalón este plateado pues me lo llevaré ya, o sea, me dejaré como cosas muy básicas para ponerme. Les voy a abrir aquí la maleta, ahí está la mediana, que es donde creo que voy a meter los zapatos. Y vamos a ir viendo, porque en realidad tengo un montón de cosas que me quiero llevar, tipo tonterías, que al final ocupan espacio y que al final, cuanto más me lleve ya de este viaje que hacemos para allá, mejor, porque así para luego la mudanza como más definitiva, donde ya dejamos el piso y todo, pues menos cosas hay, porque es que si no, va a ser una locura. Ya en el apartado aquel de la maleta, todo lo que son todos los zapatos, excepto los dos que os dije que me quiero dejar fuera. Toda esta otra mitad de la maleta, o sea, este bolsillo, voy a hacer una selección de ropa que me quiero llevar ya, incluso alguna chaqueta. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal!